Hola a todos chicos y bienvenidos, soy Blessure y esta es una nueva partida de Smite Esta vez es una arena pero con todos vosotros me habéis pedido Blessure, ya no haces arena con otros Claro que hago arena con otros, todas las noches tu jugando con vosotros y de vez en cuando También nos metemos en arenas para grabarlas por supuesto, así que voy a saludar a todos los que estéis aquí De acuerdo, yo soy Jibo, me habéis pedido que me coja otro mago y este no lo había probado aún Estamos con Dark Viking que es Vulcan, chúpame el trozo que es el mote un poco raro Es Loki, Aguo que es Silvanus, Nate que es Jimbo y abajo contra otros suscriptores súper buenos Que son HTT que es Ares, Artemis que es Alejo Ramírez, Niza que va a ser la V-Shifter, Anubis como Jafetín Y por otra vacasura que no veo el nombre así, Lazaro V6, de acuerdo Chico, me hace una arena súper chula y ya sabéis que me da igual perder o ganar, eso no importa Lo importante es pasarlo bien y otra cosa más que digo mucho sis, para jugar conmigo, que guapa está la nueva arena Por cierto, aún no la hemos visto en el canal, para jugar conmigo es muy fácil, abajo en la descripción tienes un link que pone Jugar con Blessur, le dais o registrais que es totalmente gratuito y a jugar conmigo, ya está Chicos, soy Jibo, esta skin de Jibo me encanta, full agua, me gusta muchísimo Y hemos empezado un poco más, el 3, es el 2, me he subido el 2, me he subido el 3, ah, da igual Hemos empezado nivel 5 para poder subir las habilidades ya del tirón, pero voy a empezar con, no sé si, sí, voy a empezar con esta, esto de aquí Y con el Warlock, no sé si hacerme aquí, Kronos Pendant, Kronos, 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 ¿vale? Vale, vale, vámonos, y me puedo pillar esto, vale, voy a deshudar ¡Ay! Vámonos, ¡Ay! Que va a pasar la nueva arena, ¿no chicos? Mola muchísimo, vamos a ver esta arena en el canal y está súper chula, súper rarita Y Jibo lo ha manejado un poquito, muy poquito, la verdad, esto me lo quedo yo, gracias Vale, y vamos a ver qué tal se me da Jibo, es muy bueno, yo le llamo el Piscinas, porque hace muy cariñoso que le puse yo El Piscinas, porque tiene muchas, tira a trato agua, pero es muy buen personaje, es muy buen dios Porque le llaman el 3 ultis, porque con el 1, en late, hace como si fuera una ulti, el 3 es súper potente, a ver si le puedo pegar El 3 es súper potente, ¿de acuerdo? Me ha enganchado, me ha enganchado, me ha enganchado, me ha enganchado ya Y el 1 también quita muchísima vida, ¿de acuerdo? Y ahora cuando llegas, todo gastado le das aquí Y hace mucho daño, ¿he matado a alguien? No, por poco Vale, le he dado a Ares, y le voy a matar, ¡Uy! Casi, 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 casi Vale, vale, vamos bien, vamos bien Esta arena está súper chula, ¿eh? Yo es que soy más de Justus y Conquest, no de tanta arena, pero me gusta esta arena Me gusta que esté como si fuera todo un, un... la gente mirando una sucufa, una arena de un Olimpo Me encanta, me encanta, está súper chula Vale, vamos allá, tengo que curarme, ¿eh? No puedo, no puedo andar por aquí Fijad el 3 es lo que quita ya, ¿vale? Con, con, con Jibo Así que espero manejarlo bien porque es un dios que me gusta bastante y es muy bueno Voy a irme a base, ¿vale? Me tiro de esto, me voy a base a comprarme algo Vale, chicos, allá voy, a comprarme algo Ya vengo, ya vengo a aguantar, aguantar Vale, esto por aquí, ya puedo volver a ir Y me voy a subir el 1 esta vez Vale, por cierto, la habilidad de Jibo, la ulti de Jibo, cuando usas todas las skills, la ulti quita más vida Es como que, usas el 1, el 2, el 3 y la ulti, ¿no? Tienes que usarlas todas Madre mía, ¿cómo vamos? El equipo está balanceado, lo prometo, ¿eh? Nivel 30, nivel 30, nivel 30, sí, todo es así, ¿eh? Así que está balanceado el equipo, ¿eh? No hay ventaja de ningún lado He usado, voy a usar el 3, el 1 Y ahora la ulti, la ulti Ahí voy ¿Me dejamos la vida que he quitado? ¿Habéis visto la vida? ¡Oh, me lo cargué! Vale, ¿habéis visto la vida que he quitado? Gracias a, gracias a haber usado las skills ¡Uh! ¡No! ¡Me matan! ¿Me matan? ¡Me matan! ¡Azemis! Me mató Vale, 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 vale ¿Habéis visto? 1, 2, 3 ulti, quitan muchísima vida Buena ese Loki Silvanos también está haciéndolo muy bien Engancha a Bacasura, cuidado con Bacasura que luego revienta, ¿eh? Es un asesino impresionante de 20 bueno Voy a comprarme esto ahora para hacer más daño Y luego me voy a comprar el Tauti Aquí hacer, aquí hacer, eh, stacks es muy raro, ¿no? Porque casi no matamos minions, es más, puro PvP Full PvP Vale, ok Ok, vamos para allá He gastado la ulti, pero bueno Con el Kronos Pendant se me recuperará bastante pronto Tener el Kronos nada más empezar es bastante bueno Me tengo que ir todo lo que pueda ¡Me está metiendo de todo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Ahora está por aquí Le puedo pegar, le puedo pegar, le puedo pegar ¡No llegué! No llegué a darle Es que, a Jibo, lo que no me gusta de Jibo Lo que tengo que reconocer es que es un poco lento, ¿vale? Y los magos lentos como Kukulkan, que son muy buenos, ¿vale? Pero son lentitos, ¿vale? Me, me cuestan un poco más Me gustan más los magos más rápidos Cualquier mago me gusta más Es muy lentito, pero a este le puedo dar ¡No! No le doy, no le doy, no le doy No le puedo dar a nadie Ah, está, este tiene que pillar, ¿eh? Este tiene que pillar Pilló Y... ¡La ulti! ¿Me lo cargué? ¡No! ¡Hombre! ¡Uf! Se ha quedado nada de morir Hay que salir de esa oscuridad, ¿eh? ¡Dios mío! Hay que salir de... Reventar eso Ayuda a ese... Vale, chicos Vamos ganando bastante, pero bastante No sé por qué Si el equipo estaba, como he dicho, muy balanceado Somos todos nivel 30 prácticamente Menos yo Que es un nivel 26, creo Estaba todo bastante igual Voy a pillarme el Tauti Voy a pillarme el Tauti Para hacer mucho daño Es que Heibo también Heibo en PvP mete mucho, chicos En Conquest También es muy bueno Es bueno en todos lados En Conquest, en arena, en justas Es un buen mago, ¿vale? Me habéis pedido que lo maneje Y yo lo manejo No hay problema Ya sabéis que el mago que me digáis Lo voy a manejar ¿Vale? Esto por aquí Voy a meter el 2 Eh... ¡Oh, oh, oh! Me ha tirado la... No, no sé si es la ulti Me ha tirado los cerros esos No vienen No vienen ahora, ¿eh? No vienen ¿Por qué no vienen? Ahí están, ahí están todos Ahí están todos Ahí están todos Vale, vale Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado Que tienen personajes muy potentes No le puedo dar No le he dado A este sí que le puedo dar Un poco Vale, sí que le he dado Le he pegado un pellizco Le he pegado un pellizco, chicos Otra vez Otra vez me va a pulear ¡Mete, mete, mete, mete! ¡No me deja, no me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Madre mía, qué palizón! ¿Qué palizón me ha pegado? No puede hacer nada Tengo que comprarme El ítem El Aegis Para esquivar ese Esa pillada de Ares ¿Vale? Como sea Buena, buena Muy buena Vale, aguantad, equipo Aguantad que ya llego Aguantad Aguantadme Aguantadme que ya llego por aquí Ya llego, ya llego, ya llego Ya llego ¡Ulti! ¡Ulti! Sí Vale ¡No! ¡No! ¡Anubis! ¡Oh! Dios, que reventa me ha pegado Anubis Y Ares Impresionante A ver, Saneid ¡Buena, Saneid! ¡Qué buena! Casi se muere Junbo Pero, bueno, bien, bien Ahí vamos, chicos Está bien Ahora está bien Está equilibrado Vale, vamos ahí Tenemos Hay que defender Hay que defender Hay que defender Que no se metan los bichos estos Hay que defender Vale, hay que defender Pero ya ¿Vale? El 2 de Jibo Sirve para ir más rápido ¿Vale? Chicos, si estoy haciendo mal ¿Cómo me lo decís? Que con Jibo Si no, con Jibo Como no es el 3 Este es el que tienen que darle Si no, no hacen nada, ¿eh? Bueno, los minions Todo el rato por mí Todo el rato por mí, los minions Cuidado con Ares, ¿eh? Que Ares aquí destroza Pero destroza Yo estoy muy tocado ya Me voy a tocar mover a base otra vez ¡Vamos! Vamos a moverle su rápido a base Vale, sí No se olviden de Sí, hay que comprar la X Pero ya A X A X Esta hay que comprar Y hay que comprar el de la izquierda No, el de la derecha ¿Me puede mover? Eh, te he quedado El auto No sé si es este Voy a comprarme Voy a comprarme la derecha Para moverme Hay que usarlo, ¿eh? Hay que usar la X Si no ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Malditos! ¡Oye! Se van, se van, se van No puedo hacer nada, ¿eh? Se van Dios, cuidado con Bacassula también, ¿eh? ¡Buena, Loki! ¡Buena, Loki! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Loki! ¡Aguanta! ¡No! ¡No me matimos ni a usar la Ni a usar la ulti, chicos Primera partida con Jibo también, ¿eh? O sea, tened piedad Tened piedad conmigo Tengo que terminar este ítem El Tauti Primera partida ¿Sabes? ¡Uf! Me gusta El personaje me gusta, ¿vale? No voy a decir que sea malo Me gusta, pero tengo que practicar con él Llevo 1, 4, 9 O sea, he hecho mucha asistencia Pero no he matado casi He matado uno Y no es para nada Pero el Loki está Increíble Cuidado, cuidado, cuidado Quitaba por aquí Cuidado, cuidado Ulti, subida Chicos ¡Uh! ¿Cómo esquiva Loki? ¡Qué guapo, eh! Voy para allá ¡Oh, me voy! Vamos ganando Pero tampoco por mucho, eh 319 al 271 No te creas que nos estamos escapando mucho, eh Vamos muy, 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 muy Allí, 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 allí ¡Le doy! ¡No! ¡No! ¡Mira cómo se ha ido, chicos! ¡La ulti! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí la he liado! ¡Ahora sí la he liado, chicos! Lo he dicho con la ulti Jibo Ahí está ¿Qué es lo que hago con la ulti? Cuando he utilizado todas sus skills La ulti sí que mete Vale Vale Voy a base Voy a base Que casi me compro el tauti Y me queda nada Vale, me aguanto, me aguanto, me aguanto Me aguanto, me aguanto aquí Me aguanto, me aguanto Perfecto Pero Ares aguanta un montón No es bueno que le meta Ahora sí me puedo ir Ahora sí me voy ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tengo hasta aquí? ¡No! ¿Qué es esto tan tonto? ¿Qué es esto? La ulti ¡Qué chula, ¿no? Me ha reventado, eso sí Me he ido a base No he mirado, no me he dado cuenta No pasa nada No pasa nada Vamos bien, vamos bien Oh my god No me he dado cuenta, chicos Que estaba la otra al lado mía Dios La ulti Me ha metido el ulti Niza Niza, se dice Niza o algo así Madre mía Va, ya salgo, ya salgo Voy para allá Voy para allá, chicos On the way No he usado la X tampoco Estoy tonto, tenía que usar la X Tengo la X y no la uso aún Vale Vale No, 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 no ¡No! ¡Toma! Aguantad, aguantad Aguantad que voy Aguantad con la hora ¡La F! ¡La F! ¡Toma! Me he hecho inmune, me he hecho inmune, me he hecho inmune Me he hecho inmune, me he hecho inmune ¡No! ¡Has hecho una triple! Me tengo que comprar Pero ya, ítems Ítems y potentes El Bancroft sería muy buena opción aquí Oblosidium Shard también Vale, me voy a subir el 1 Y voy para allá Esto se está poniendo muy interesante ya, chicos 250, 211, eh Llegamos, llegamos ¡No! ¡Déjalo! 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 Ahí está, menos mal Déjame, amigo Vale, ven a por mí, ven a por mí, ven a por mí Ven a por mí, que vamos a por ti No le di, no le di con el agua No le di con el agua Y no tengo la X ahora, eh Para esquivar la ulti de Ares Cuidadito Vale, vale Limpiamos, que hay que defender también Que se olvidan defender Hay que defender, chicos Bien Ok Vale Vale, vale Se ha parado un poco el combate Menuda batalla Menuda arena, chicos Menuda arena Limpio aquí Limpio aquí Con cuidado ¿Dónde está? Está por la derecha Está por la derecha Viene por la derecha Le di Le di, le di, le di, le di Y le di, le di, le di, le di Y la ulti Le di, chicos Me pulea Eso sí Pero bueno Hay que, hay que, hay que Meter, hay que meter aquí Tres No, voy a morir Voy a morir No se ve nada No se ve nada Se ve hostias por todo lado No se ha visto nada más Pero bueno He conseguido matar a alguien Vale, ahí voy Ahí voy, ahí voy Vale, me estoy recuperando un poco con Jibo, eh Que ya te digo Es la primera vez que... Oh Ayuda, 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 ayuda Aguanta Aguanta Aguanta, no Bajasura No se puede aguantar con Bajasura, eh No se ha podido A ver Si le puedo meter Ah, eso es Que va para allá Muy listillo él Pero no Ay, viene Anubis No, viene Anubis Escápate Vale, vale, vale Escápate Escápate Es que venía Anubis Uf Uf Y con Jibo, vale Que es la primera vez que lo manejo también O sea, es un skill Porque las he leído, pero... ¿Y esto? ¿Y este bicho? Que tumbarlo, eh Que tumbar este bicho, eh Defender, chicos Que tumbar este bicho Pero ya Defendemos, defendemos, defendemos Que tumbar este bicho Cuidado que viene por la derecha Que tumbarlo, que no se meta dentro No se meta, no se meta, no se meta, no se meta Vale, bien, bien, bien Defendemos No hemos defendido Cuidado con Ares Que está por ahí Ares Ahí va A la F Vale, no me ha puleado por lo menos No me ha puleado Ha fallado Corre, 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 corre Vilesur, corre, corre Que van a por ti Vale, vale Buena a usted le he metido Eh, que se va esa Esa se pira No Me mata De verdad De verdad Impresionante Se va a un golpe Se va a un golpe, eh Que buenos sois jugando La hostia Soy muy bueno ya Este juego chicos Es muy fácil aprender a jugar Y mirad Estamos haciendo una partida Yo estoy disfrutando la barbaridad Y no estoy jugando muy bien con Hewbo Tengo muchas asistencias Eso sí Pero no estoy jugando muy bien Pero bueno Practicaré con él Practicaré con él También me habéis dicho que maneje a Puck Y también me habéis dicho que maneje a Chains Puede ser Pero Hewbo Esta skin Como que me gusta Todo agua Me gusta un montón Esta skin es súper curiosa Así que voy a intentar Voy a intentar manejarlo cada vez un poco mejor Vale Ya veremos A ver Voy a limpiar Todo lo que viene pasando por aquí Y voy a intentar limpiar mejor Vale Aguantamos un poco Aguantamos No vienen No vienen Aquí, aquí, aquí Le he echado esta, esta, esta Esta Le di, le di, le di, le di Le di No, no le he dado Pensaba que le había dado Cuidado con esa Cuidado con Iza, eh Sí, sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Hay que limpiar Hay que limpiar Hay que limpiar Igual que limpian ellos Vale Le he quitado vida No tengo No tengo la X Uh, como atacan Como atacan ahí siempre Lo tiran todo ahí, eh No mate No No, que se ha quedado un golpe Dios mío Esto muerto Esto muerto Increíble Oh my god Como se está poniendo este duelo Vamos, vamos, vamos Chicos Que se puede ganar Vamos Vamos 138, 102 Dios mío Dios mío Se ha quedado Y ahora está dando mucho por saco, eh Ahora está dando mucho por saco Chicos Y Anubis también Y todo está dando Madre mía Anubis Cuidado con Anubis Vale, cuidado con Anubis Lo bueno es que yo en late hago mucho daño Eso sí que es cierto Eso sí que es cierto Que yo en late hago mucho daño Vale, que a suyo está aguantando también muchos golpes también Hay que limpiar No tengo la X Eso sí Tengo la X Pero no tengo la ulti No tengo la ulti Para hacer daño múltiple Vamos Eh, el Jibo se puede caer al hacer una penta tranquilamente Si le das con las Con las olas, claro Buena Loki Buena Loki A por Anubis 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 A por An... ¡No! ¡No! ¡Madre mía! Pero a por Anubis Sí, ¿cómo habéis dejado eso? Yo pensaba que íbamos a todos a por Anubis Madre mía Oh my god Tengo el Bancroft Aún no No me he comprado No me he hecho Warlock Sacks Chicos, no me he hecho No me he hecho a Warlock Sacks Si quizás a mi fallo Yo sé que se han hecho a ver ellos El de ellos sí No, el de ellos tampoco se ha hecho Warlock Sacks Madre mía Madre mía, ¿cómo va? Vale, buena Buena, buena Vulcán Buena Vale, buena Venga Vulcán Vamos, vamos, vamos Eh, Bancroft Vale ¿El Bancroft qué es? Es un ítem que contra menos vida tenga yo Más quito ¿De acuerdo? Así que estoy casi siempre muriendo Así que tengo que hacer mucho daño con ese ítem ¿Vale? Vale, perfecto Vamos Hay que reventar a eso Hay que reventar a eso Hay que reventar a eso Que no venga aquí Eso, eh Limpiamos, limpiamos, limpiamos Limpiamos, rápido, 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 rápido Bien Bien Limpio con el 3 O sea, aguanta siempre a que venga Ares Con la ulti Hasta que no se meta Ares No se van a meter ellos No lo van a hacer ¿Vale? Sí Ya tengo la X La X Vale, lo digo siempre AX No No Uh Voy a morir Voy a morir, voy a morir, voy a morir Rápido, rápido, rápido Vete, blessure Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Entra base Uh, chicos Madre mía lo que ha faltado Es por el AX Si no Ya voy, ya voy Vale Voy, 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 voy Quedan 71 puntos Vamos No, 34 para ellos Rápido Bien Por fin Por fin hago algo Limpio 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 Hay que limpiar Hay que limpiar Hay que limpiar Bien, bien, bien Blue rock Blue rock Hay que limpiar Hay que limpiar Para dejar pasar Para nuestros minions Chicos, quedan 13 Podemos ganar Podemos ganar No La ulti he usado Para que no me diera Escapate No, no, no Escapate Escapate, escapate No me puedo escapar de la casura Nueve puntos Cuatro Chicos, uno más y ganamos Creo, creo Cuidado aquí, cuidado aquí Madre mía, cómo está el combate Cómo está el combate, Dios mío No está Aquí está Vale, Silvanus Te escapas Silvanus, Silvanus Nate, ayuda, Nate Bien, bien Ayuda, 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 Nate Ya salgo yo, ya salgo yo Chicos, cómo está el combate Bien Hemos ganado, chicos Buenísimo, buenísimo Esta nueva arena me encanta Me encanta todo de esta nueva arena Está guapísima Dios mío, qué chulo Sí, señor Buen trabajo Me ha encantado Victoria Bueno, le daba igual Ya sabéis que para jugar con otro me da igual Ganar o perder No me importa, de verdad, chicos Os lo prometo Pero al final hemos conseguido victoria Está chula la arena Al final Hemos empezado Ganando muy bien Luego habéis casi remontado Luego hemos aguantado Y al final hemos ganado Chicos Espero que os haya gustado mucho esta arena de hoy Con Jibo Venga agua Venga agua Jibo A tirar agua Jibo Me han pedido que lo manejase No es de mis mejores partidas Con Jibo Es mi primera vez con él Y ahora sí he hecho muchas asistencias Hago una kill que otra Y bueno, practicaré más con él Porque el piscinas Como yo le digo Me gusta muchísimo Así que chicos Ya sabéis que para jugar conmigo Abajo en la descripción Tenéis el link de Juega con Blessus Le dais o registráis Totalmente gratuito De jugar conmigo Cada noche estoy jugando con vosotros Y acepta a todo el mundo en amigos Y por supuesto A mis subs Que han jugado esta partida conmigo en arena Muchísimas gracias Por haber venido a jugar conmigo Como cada día Así que chicos Que mando un fuerte abrazo Que no mucho Ya sabéis Con vuestros likes Y comentaros Me ayudáis un montón Así que ¡Chao!